Después de este acuerdo, lógicamente el acuerdo va a ser incompatible para Pedro Sánchez desde el punto de vista de mantener su pacto del gobierno, tanto con los comunistas de Podemos como con los bilduetarras. ¿Tendría que salir del gobierno el señor Iglesias y el señor Sánchez? ¿Tendría que buscar nuevos socios para poder ser compatibles estas ayudas con lo que ha pactado con los bilduetarras y los comunistas? Pero es que, mire usted, si es que tenemos desgraciadamente un gobierno donde los planteamientos son absolutamente contradictorios en muchas cosas. El vicepresidente segundo ha salido a poner en cuestión el régimen y por tanto la constitución de 1978, mientras la vicepresidenta primera decía lo contrario. Pero es que sus socios de gobierno han acordado cosas que nos tiene que hacer pensar en el Parlamento de Cataluña esta semana cosas absolutamente inaceptables. Si esto va más allá del cumplimiento de las condiciones que nos ponga Europa, que nos las pondrá, para poder acceder a esas subvenciones, a esos 72.000 millones de euros que si no las cumplimos, pues tendremos dificultades para que nos los den. En sí mismo es un gran problema, pero el problema es mucho más profundo. Es que estamos en presencia de un gobierno donde unos dicen una cosa y otros dicen otra, e incluso a un presidente del gobierno que hace unos días le ha tenido que desmentir hasta el Vaticano. Es decir, el Papa ha salido a desmentir lo que este presidente del gobierno declaró al periódico italiano, el correo de la cera, es que así no se puede ir por el mundo, no se puede. Tenemos unas enormes dificultades delante de nosotros, tenemos los efectos de una pandemia que todavía no ha pasado, y nos encontramos a los representantes de nuestro gobierno, uno diciendo unas cosas y otros diciendo otras. Y socios de ese gobierno de coalición, como Esquerra Republicana de Cataluña, que vuelve a plantear la superación por la fuerza, no de forma legal, de la Constitución. Los españoles tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que ocurre, porque tendremos que salir y hacer lo que haga falta para defender nuestro orden constitucional. Una Constitución que se votó por todos los españoles en 1978, por primera vez en la historia de España. Los españoles tenemos que dar importancia a aquello que tiene importancia. Y en este momento no hay nada más importante que salir de esta situación con aquellos condicionamientos que sin ninguna duda nos va a poner Europa para ayudarnos a superar esta crisis, e impedir que determinados liberticidas, algunos en el gobierno y otros de socios de este gobierno, no nos vuelvan a retrotraer a tiempos pasados que tantas calamidades y disgustos causaron a nuestros compatriotas. Esa es la cuestión.